¡Gracias! 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 Tú eres la tristeza de mis ojos Y yo ahora en silencio por tu amor De miedo en el espejo y de mi rostro En el tiempo que he sufrido con cabello No tengo a ganar el día del pensamiento Pues siempre estoy pensando en la noche Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que tú estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Que estás terminándonos Amor eterno Que es inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amando Amor eterno ¡Gracias!